¡Mmm! ¡Muchita más chavera! Tiene talento, tiene estilo Y lo más importante, tiene el respaldo de su pueblo ¡Gracias! ¡R.L. Traducciones, siempre arriba! ¡R.L. Traducciones, siempre arriba! ¡Nada te importó! Triste mi corazón, hoy llora por tu traición Jugaste con mi amor, y nada te importó Mirando al cielo, me acuerdo de ti Mirando las estrellas, la luna y el sol A veces me arrepiento el haberte querido El haberte amado ¡Vamos Roddy! ¡Canta! ¡Pero sin llorar! Anoche en mis sueños, soñé que me amabas Pero luego desperté, y no era mi realidad Triste mi corazón, hoy llora por tu traición Jugaste con mi amor, y nada te importó Triste mi corazón, hoy llora por tu traición Jugaste con mi corazón, hoy llora por tu traición Jugaste con mi amor, y nada te importó Ahora quieres volver, yo llora por tu traición Ahora quieres volver, yo ya no te amo Vete con quien quieras, ya no me interesa Mujeres como tú ¿Para qué quieres? ¿Para qué? Un recuerdo muy especial Desde el Perú Para ti, Aire Castro Guamancayo En Suiza ¡Vamos! El hoy Castro Guamancayo En España ¡Qué chavalío! Vale, vale ¡Ajá! ¡Como baila, como baila! Clara Castro Guamancayo Y Luis Llanos ¡Arriba, Cajamarca! ¡Qué rica chichita en ese motito! Así, seguimos beinando Seguimos gozando con Rodríguez Marra ¡Gracias! ¡Gracias!